El intendente Eric Javier Bello Rincón, adscrito a la Policía Nacional Seccional Valle del Cauca, fue capturado en momentos en que transportaba armamento camuflado en el bafle de un vehículo particular que cubría la ruta Bogotá-Cali-Departamento del Valle. La Dijín de la Policía realizó el procedimiento de control en el sector Los Pinos, vereda Sierra Morena, entre Alto de la Línea y Calarca. El uniformado se movilizaba en un vehículo. Según la información, en el interior del carro particular fue hallada una ametralladora calibre 7.62, además de un revólver calibre .32 marca Tauros, y seis cartuchos por el mismo, 50 proveedores para fusil M16 que tenían calentado en un bafle del vehículo. El intendente capturado dijo que se movilizaba con destino a la capital del Valle del Cauca, ya que pertenece a la Policía Metropolitana de Cali y que debía llegar a cumplir con su turno en la institución de seguridad del Estado. Elizabeth Campillo Toro fue designada por el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, como alcaldesa encargada del municipio de Calarca, ante la suspensión del cargo del titular Luis Alberto Balcero, que vence el 23 de julio. Elizabeth Campillo Toro, nacida en Calarca, es economista con especialidad en alta gerencia y estudios en administración pública. Ha desempeñado cargos en el sector público, el último de ellos en la gobernación del Quindío. La profesional reemplaza en el cargo a Paula Andrea Huertas, que logró antes dejar la administración de la Villa del Cacique, que el Consejo, por unanimidad, aprobara el plan de desarrollo de Calarca, presupuestado en 2.000 millones de pesos.